Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Nosotros bien acá en Buena Mesa, con los buenos muchachos Trabajando hoy día un producto rico Rico, pero rico ¿En qué? En minerales, en vitaminas En grasa, pero grasa no saturada O sea, la grasa de buena calidad Y lo más seguro que si algún día Has hecho alguna dieta alimentaria, cierto, enérgica O energética Has tenido que probar y trabajar esto Yo la recomiendo, me encanta con leche, con yogur O simplemente con agua, no necesitas nada más Y es un producto que realmente te va a dar una muy buena energía Ahora que vienen los tiempos fríos Que vamos a tener, cierto, estas bajas de invierno Vamos a poder utilizar mucho este producto Hoy día una receta rica Acompañada de otro gran producto que a mí me encanta A mi hija le fascina Vamos a una pausa comercial Y ya estamos de regreso trabajando ¿En qué? Unas ricas galletas de avena Y ya estamos de regreso Hoy no puedo dejar de ver la avena Pero claro, te comento y te cuento en forma inmediata Que vamos a trabajar Hoy día las galletas de avena Son muy sencillas Las puedes hacer en la casa junto a tus hijos Solo, sola, como quieras En realidad, con amigos No, en realidad, quédense juntos En la casa haciendo unas galletas de avena No creo que pase mucho eso Pero si llega alguien a tu casa Y estás haciendo galletas Créeme que el aroma Y la textura de ellas Lo van a dejar completamente enganchado Y va a querer quedarse hasta comer Ingredientes Mantequilla Todos tenemos en la casa mantequilla Como te digo Esto es una receta que aporta mucha energía Energía buena Energía de absorción muy sencilla Pero de larga duración No es que te vas a comer una galleta Y a los 10 minutos tienes hambre Lo más seguro es que esto te ayuda A mantenerte un gran y largo rato de oficina O de trabajo fuerte Te da hambre Necesitas un snack Una galleta de avena Súper sencillo Vamos a utilizar mantequilla Esta mantequilla No está pomada Pero está a temperatura ambiente Y la vamos a mezclar con Espérame Voy a Bajar un poco esto Porque si no Esto lo puedes hacer manualmente Lo puedes hacer con un batidor eléctrico Porque en definitiva Al final de todo Lo que tenemos que hacer Es juntar todos los ingredientes Pero si tienen paso Por ejemplo Lo que vamos a hacer primero Es mezclar el azúcar Que en este caso Vamos a utilizar azúcar blanco Y azúcar rubio O morena Como le quieres llamar Puedes utilizar una sola O puedes utilizar las dos Dependiendo del resultado Con una vas a tener Con la mezcla De la morena y la blanca Vas a tener Un sabor un poquito más A tostado Ciertos sabores más Más moreno El azúcar moreno Tiene sus sabores Ya Y con el azúcar blanco Simplemente Ah y coloración Obvio Vas a tener otro tipo de De producto Un poquito más Más blando Igual El azúcar moreno Nos da un poco más de crocancia Vamos mezclando Nuestro azúcar Con la mantequilla Ya el aroma Ya el aroma De mantequilla Y azúcar Es pastelería Rica De casa Y de aromas Muy 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 entretenidos Y ya Vamos por acá Oye de verdad Volviendo al tema De la avena La cantidad de minerales Que aporta Y vitamina Son muy importantes Yo creo que todos Deberíamos consumir Un poco de avena Al día El desayuno Si no tienes mucho tiempo Para darle desayuno A los hijos ¿Cierto? Porque levantar temprano 7 de la mañana 6 y media de la mañana Muchas personas Ahora con este tema De la pandemia Quizás un poco menos Pero Igual estamos Todo el día De muy temprano Trabajando Un buen desayuno Una media taza Una taza de avena Como digo Leche, yogur, agua Simplemente O un poco de galletas Con algún tipo de leche Envasada Directamente De la que tu consumas Te puede dar Un buen aporte calórico O energético En realidad Hablemos de energía Para continuar Y empezar tu día bien Es bueno Me gusta Me cansé un poco A ver Tengo que seguir Mezclando esto En realidad Esto tiene que Quedar con un tono Cremoso Y evidentemente Completamente unificado ¿Ya? Yo te muestro Que lo puedo hacer Con la mano Porque en realidad La idea es que tú En casa No te estreses Tratando de decir No tengo esta maquinadita Bueno Todos tienen una batidora En la casa ¿No? Yo creo Bueno Pero si no Tenemos un batidor manual Y si no Una cuchara O sea Definitivamente Todos tenemos algo Con que mezclar Vamos a hacer esto Por acá Esto también es una receta Que tiene Es bien seca Tiene un poder De trabajo Bastante fuerte Y te va a tocar Mover esto Harto, harto ratito Ahora les cuento Un pequeño secreto Yo en realidad No estoy usando La batidora Porque Mi batidora Tiene un problema O sea No mi batidora La batidora La productora Porque yo en realidad Si soy bien sincero Creo que yo En mi casa No tengo batidora eléctrica No, no No bato mucho Pero a la mía Le pasa esto acá Se salen mis palitos Entonces no los quiero usar Porque me da vergüenza Pero ya que lo comenté Lo vamos a hacer igual Muy bien Vamos a dejar esto por aquí Ya Vamos a buscar Todos mis trocitos De mantequilla y azúcar Que quedaron por el estudio Ok Tengo esto entonces Y ahora voy a agregar leche No es mucho Ya No es mucho En realidad Esto es una Como te digo Es una masa Bien Bien pastosa Mira Si puedes Mostrar por acá Yo voy a aplanar Un poco acá Y no sé si ves Que entre los copos O los gránulos De azúcar Se ve un poco Más blanco Y a eso quiere decir Que la mantequilla Ya está Cremada Y que estamos Bastante bien Con Con la mezcla De los ingredientes A mí me gusta Andar trayendo siempre Alguna galleta O algún Dulce De elaboración Propia En el bolsillo ¿Qué tengo acá? Tengo bicarbonato Ya El bicarbonato Lo vamos a utilizar Como agente Leudante O sea Como si fuese Polvodoneer Puedes usar polvodoneer Sin problema Puedes usar bicarbonato No hay ningún tipo De inconveniente En eso Ambos cumplen El mismo efecto No digo Que los suplan Que pueden mezclar Pero el bicarbonato Ayuda un poco ¿Cierto? A que Quiere esponjadito El producto Tiene un efecto Leudante Sin mayor A ver Un poquito de sal Para dar contraste Es importante Y algo que se me olvida Siempre se me olvida Soy mezquino Con la La esencia de vainilla No sé por qué Pero A ver Un chorro generoso De esencia de vainilla Me va a ayudar Eso mucho Un poco de sal Esencia de vainilla Y ya vamos ¿Cierto? Armando nuestra Masita Esto huele Fabuloso Yo me voy a quedar Agregando la harina Y luego de eso Ya ponemos los frutos secos Vamos a una pausa comercial Los invito Mientras yo Sigo moviendo Y trabajando Con mi harina Y mi masa Vamos a sacar Vamos y volvemos Y aquí vamos con la masita Que huele rico Ahora Vamos a agregar Nuestra avena Esta es una masa De verdad Que bien Bien fuerte Creo que incluso En algún momento Vamos a tener que ponerle la mano Ya Es una galleta Durita Pero sin miedo Porque la mantequilla Va a hacer todo el efecto Que necesitamos en el horno Y lo que vamos a utilizar Nosotros ahora Como Porque esto puedes hacerlo Con pasas Almendras Nueces En realidad Con cualquier tipo De fruto seco O Algún tipo de fruto Deshidratado Que luego hidratas Un poco Como manzana Y cosas raras Nosotros vamos a utilizar Dátiles ¿Ya? El dátil Es un fruto seco Medio Africano Si no me equivoco Creo que viene de África En realidad Eso no lo busqué No lo puedo decir Pero que en sí Es un fruto seco Bastante rico Es como una caluga Bien densa Bien densa En realidad Que también sirve Como snack propio O sea Si no quieres hacer La galleta De avena Ni nada De eso Bueno Compra dátiles Y listo Yo les comentaba A los chiquillos A los camarógrafos Son dos niños Jóvenes En realidad Son bastante jóvenes Creo que entre los dos No hacen mi edad Son bastante jóvenes Que cuando yo estudiaba En la universidad O en el instituto En realidad Habitualmente andaba Con este tipo De ingredientes En el bolsillo Dátiles Ciruelas Pasas ¿Por qué? Porque son energéticamente Bien entretenidos Te dan buena energía Y en mi caso específico Ahora Que tengo Una hija A veces Ella tiene ganas De comer algo dulce ¿Cierto? Algo No sé Algún tipo de chocolate O no sé Lo que quieren comer Los niños habitualmente Y bueno Yo le doy un dátil Si tú lo ves bien Esto en realidad Parece una caluga De azúcar Y tiene Forma Mira Y textura de caluga Entonces Es dulce Y es dulce Es muy dulce Y es aromática Y es rica Y es un buen formato Para darle Algún tipo de azúcar A tu hijo Rico En realidad De verdad que Bueno Yo te lo recomiendo Comprar dátil Y tener en tu casa Y utilizarlo ¿Cierto? De forma de snack Así directo O si no Unas ricas galletas De avena Ya Vamos a mandar Esto por acá Precalentar el horno Ahora A 180 grados Yo lo tengo Precaliente A 180 grados De temperatura Es como una temperatura Promedio de horneo Uy Es como Es como una caluga De De azúcar Esta cosa Y huele a azúcar Aunque no es azúcar Es natural Natural Y deshidratado Solamente eso Rico De verdad que muy rico Te lo recomiendo Comprar dátiles Y Mételo dátil A tu cabrón chico Que coma Te va a Te va a gustar De repente te va a dar un buen resultado A los niños les gusta No De parte que no saben Mucho También tiene toaño No cancha nada Entonces O sea Entiende Pero Pero no sabe aún De sus gustos De sus De sus Preferencias Entonces como uno conoce dulces Come Dátiles Ciruelas Los tomates cherry Se los hace Me encanta Los de colores A esos le gustan mucho Ya A ver Pongo otra cuchara Para acá Para ayudarme Con mi mezclita Cara de loco Con esta pasta Una buena barra ¿No? Puedes poner un poco De Bueno en realidad Con este tipo de productos Puedes Soñar Y hacer lo que quieras Estoy que meto las manos No saben la cara Que tengo de Meter las manos En esta cosa Pero después Tengo que ir a lavar Las manos Hacer show Entonces ya Uy Ya no me aguanto De ahí De ahí vemos Que hacemos Con las manos Por ahora Se vienen acá dentro Placa de horno Enharinada Mantequillada O con un silpal Recuerda que Los silpats Y este tipo de productos Ya los venden En el establecimiento Ese que No da IVA Y en los malls orientales También puedes encontrar silpats Sin problema Obviamente En tiendas especializadas Claro Pero este tipo de silpats Este Este acá Es re barato No me acuerdo En su tiempo Cuanto me habrá costado Tiene una tonelada Años también No me acuerdo Cuanto me habrá costado Pero No fue mucho Ya Entonces Horno precaliente 180 grados Vamos a ir cortando Y haciendo Algunas bolitas De esta forma Aquí ya entra La participación ¿Cierto? De nuestros familiares Hijos Amigos El que te va a ver Una pequeña separación Porque obviamente Son de mantequilla Y tienen la Forma de que se Expanden en el horno ¿Ya? Puedes mantenerla refrigerada Congelada Yo creo que igual Tres meses Tranquilamente Congelada Refrigerada Una semana Y puedes ir sacando Ciertos bolitas Y horneando Todas las mañanas O todas las noches O todas las tardes O a la hora que A ti se te ocurra Hornear tu galletita De avena Puedes usar Mantequilla de maní Eso es lo que Quería decirte antes La mantequilla de maní Muy bien Funciona Y ya tienes Otro agente Energético Calórico ¿Ya? Pero ahora Bueno Con estas dietas Que son Oye Yo tengo hartas recetas De esta dieta Que es alta En consumo de grasa Si la conoces Sabes de que dieta Me estoy hablando No la nombro Porque en realidad Me puedo meter En las patas De los caballos Pero Tengo hartas recetas No que yo sea Una persona Que siga mucha dieta En realidad Tengo una alimentación Bastante desordenada Le echo la culpa Al horario de trabajo Pero en realidad Es que yo soy desordenado Me gusta La proteína Gracienta Harta Harta grasa Ya Vamos con mis bolitas De mantequilla Unas Me va a dar Dos omniadas Así que voy a tener Que omniar Harto rato Y espero Que los chiquillos Tengan hambre Acá Para que Disfrutemos De Unas ricas galletas Las puedes aplastar Un poquito Igual Esto nos va A ayudar A que Se cocinen Más rápido 15 12 minutos Al horno A 180 grados Debería ser Este producto A ver Vamos a dejar Esto por aquí Algo de papel Y vamos a aplastarlas Un poquito Con el dedo Para que Como te digo Sea un poquito Sea un poquito Más rápido La forma De que Queda pastada No te asustes Porque Como te digo Se van a expandir En el horno Ya si se te pegan Tampoco te asustes Las despegas Y serían Ya si El resultado final Aquí es El valor Nutritivo Y energético Que nos entrega Este producto Más allá De la forma Que quieras Darle tú A la galleta Permiso Nos vamos al horno Tenemos nuestro horno En función hornear 180 grados Y alrededor De 15 minutos Deberíamos tener lista Nuestra receta Vamos a un relojito Yo Para variar Porque los camarógrafos Comen y graban Tengo que lavar todo esto Vamos a un relojito 15 minutos Aquí Volvemos Relojito Terminó el tiempo 15 minutos Las tenemos Bastante doraditas Oye Nos quedaron lindas chiquillos Yo digo chiquillos Porque yo Igual les comento acá A los muchachos Del Del set Que Voy a aumentar Mi tiempo de vuelta Porque me queda más masa Voy a hacer más masa Que esto Lo hacemos en conjunto Las puedes despegar Ahora en caliente O puedes esperar Yo soy impaciente Las voy a despegar al tiro O puedes esperar Unos segundos Que esto Se vaya enfriando Al ir enfriándose Van a quedar crujientes Van a empezar a quedar Más duras Que Que ahora Ahora están un poco Más blandas Por un tema De que Tiene mucha mantequilla Y azúcar Y una vez que esto se enfríe Vas a ver que van a quedar Eh Buenas Yo en este caso En esta oportunidad En el capítulo Hicimos la mitad De la receta Que te voy a entregar Ya Ahí tú decides Mira la cantidad De galletas Que salieron A ver bueno Esto es una masa Que da mucha galleta ¿Por qué? Porque es un snack Ya Recuerda que esto Tú lo haces Para andar trayendo En el bolsillo Para tener La lista Para el consumo Te pueden durar Fácilmente Una semana A diez días En una lata Cómprate una latita Tienes tus galletas Allá dentro Y una vez a la semana Las puedes hornear Y te va a durar Bien la receta ¿Vale? Y recuerda Que puedes ir Directamente Probando otras variantes Otras recetas Con otros ingredientes Ya puedes variar El ingrediente aromático Por canela ¿Cierto? También puedes variar En vez de dátil Usar uvas pasas O ciruelas Si vas a utilizar Algún tipo de ingrediente Como la uva La ciruela Y ese tipo de productos Yo te recomiendo Que la hidrates Por aproximadamente Diez a quince minutos En aburriendo Simple y sencillo Aburriendo Y vas a poder A poder De repente Hablo mal Me voy a disculpar Pero lo mío no es O sea Yo hablo mucho Pero lo mío acá No es que yo te tenga que hablar Sino que te tenga que mostrar Recetas que tú puedas hacer En tu casa Y probarlas Oye Yo voy a seguir horneando Voy a hacer mis galletas Que me faltan Y estoy Creo que Pudimos hablar un poco Con respecto A algunos ingredientes Entretenidos Como el dátil ¿Cierto? Como los frutos secos En general Y la avena Que realmente funciona Hay mil marcas de avena Hay instantánea Hay no instantánea Hay natural En realidad Todo es lo mismo Una está más procesada Que la otra Pero al final Todo es lo mismo Puedes ocupar de marca Puedes ir a los distribuidores De frutos secos Y comprarla Y hacer estas ricas galletas Mi nombre es Sebastián Barría Esto es Buena Mesa Los espero en un próximo capítulo Pruébala Y vas a ver Los resultados energéticos Que vas a tener Por estas ricas galletas Muchas gracias Que tengas buena tarde Éxito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!